Muy buenas chavales, aquí Felink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con Pícaro, Pozo de los Deseos. Hace mucho tiempo que no traigo ningún mazo de Pícaro y además este mazo lleva un par de cartitas de la nueva expansión que, curiosamente, tienen sinergia perfecta con el Pozo de los Deseos. Este hechizo, que de combo nos genera una moneda, y este arma, que cada vez que consigamos matar a un esbirro enemigo, conseguimos también una moneda. ¿Para qué queremos todas esas monedas? Pues para pedir Pícaro en la fuente, ¿no? En el Pozo de los Deseos. Pozo de los Deseos, si lo tenemos en la mesa, cada vez que gastemos una moneda nos da una legendaria aleatoria y además esa carta de clase, que las de clase suelen ser mejores que las neutrales, y además esa legendaria costará solo un cristal de mana. Con lo cual es relativamente asequible con este mazo ir farmeando varias monedas, tiras Pozo en el turno 5 y ya te llenas la mesa de legendarias. Y con eso ganas. Ese es el pick de tu mazo, ese es el turno más fuerte, y a partir de ahí ya es lo fundamental por lo que juegas este deck, ¿de acuerdo? ¿Qué más formas tenemos de generar monedas? Vienen precisamente de esta expansión, de la expansión del Pozo de los Deseos, que es duelo en las tierras inhóspitas, que es el lanzamiento de dardos. Si le damos los dos dardos al mismo minion, nos da la moneda. Y Socia Codiciosa, si tenemos otro coste 2, nos da también una moneda. Y por último, también de pícaro, Domadora Cazarrecompensas. De robo rápido o de combo te da una moneda. Así que todas esas moneditas, aparte ir segundo, también te da una moneda. Y el kit de excavar, una de las 5 primeras recompensas, es la bolsa de monedas. Es 1 entre 5, que bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6, 1 entre 6. Pues justamente la faltriquera de monedas te da dos monedas que sería perfecto también para combar con el Pozo de los Deseos. No llevamos el kit de excavar por la faltriquera, es un plus, sino que lo llevamos como condición de victoria complementaria. Es un kit de cartas bueno, pala de roca negra, doble minero cobalt y ya el Drill y el Niño. Para poder pillar, llegar fácilmente a un escorpión de acerita. Y por tanto, como condición de victoria alternativa, pues ese Drill y el Niño con Paso de las Sombras y tal. También Creación Kayamite, porque es muy buena carta. Y sobre todo porque nos activa muy fácilmente Velarok, que está rotísimo, esta carta es muy muy fuerte. Y en esta versión llevamos Caricaturista, que la Caricaturista es muy interesante porque nos roba siempre el Pozo de los Deseos. Este mazo lo jugué yo muchísimo en su época, en la pasada, en hace dos expansiones cuando salió. Y las peores partidas eran las que no te robabas el Pozo de los Deseos, pues con esto se arregla de ese problema. De hecho he mirado estadísticas en HS Replay y efectivamente de mano inicial renta quedarse Pozo de los Deseos y Caricaturista. Eres tan dependiente del Pozo que incluso esta carta de mano inicial está bien, ¿sabes? Luego ya un poquito de motor de robo por aquí. Y esto que también viene bien, es buena carta en general y viene bien con Velarok. Y Sonia, que es muy útil en general, es muy buena esta carta, bastante fuerte. Y además tiene muy buena sinergia con todas las legendarias del Pozo de los Deseos. Si vemos que es un enfrentamiento en el que puede ser relevante, pues intentaremos clavar Sonia con Pozo de los Deseos. Y si no, Sonia con los hechizos de uno de maná del escorpión de acerita, también funciona muy bien. O con cualquier cosa de uno de maná, es muy buena carta, está muy rota el Sonia hoy día, básicamente. De hecho este mazo de pícaros no es necesariamente de los mejores, probablemente es de los, casi seguro que es de los peores, ¿no? El pícaro es excavar y sobre todo cualquier tipo de pícaro que abuse muchísimo de Sonia, ¿no? Últimamente están saliendo también versiones de Sonia con Grifta, con timón, es que en español está muy mal traducido. Timón, vendedor fiable, buscas el avalorio de 6 daños, buscas esto para hacer con Sonia pegarle múltiples veces al héroe enemigo y cosas así. Pero vamos, que todo ese tipo de mazos son como muy big brain, muy de cerebro galaxia, muy de top 100, 200 de leyenda. Y el común de los mortales, ese tipo de mazos se nos hace bastante bola, ¿no? Y aquí yo estoy trayendo un mazo que para mí y que para la mayoría de los que me estáis viendo, que queréis jugar más chill, creo que os puede resultar más interesante, ¿no? Que es este, aparte pues el plus siempre de aleatoriedad mola. Os traigo esta skin de Edwin, que creo que es del pase de taberna, no la había estrenado. Y nada, vamos a jugar, vamos a echar unas cuantas pardelitas, estoy en el servidor de Europa, vamos al lío. ¿Druida? Ok, la mesa llena de cosos del Pozo de los Deseos está muy bien. Tengo ya un pozo, quedarse un pozo está bien, la cuestión es que ahora quiero las monedas. Voy segundo, ya tengo una moneda de base y detector de metales contra druida puede estar bien por el hecho de que él me juega a los dragoncitos de coste bajo. Aún así podría quedarse un poco muerta en la mano, pero bueno, creo que tengo que confiar, aparte las estadísticas dicen que quedan muy fuertes de mano inicial. Así es que para adentro. Es curioso porque normalmente el combo te lo activas con monedas y en este caso las monedas las quieres para el Pozo de los Deseos, ¿no? Así es que esto el próximo turno me va a costar un poco activarlo. Vale, esperemos que haga cría chip chap al siguiente turno. ¡Va! ¡Buenísimo, buenísimo! Una monedita. Ya tenemos otra monedita, bastante rico eso. Si tira cría chip chap, ahí está. Farmeamos otra moneda más. Si me juega la matrona, otra moneda más que farmearé. Ahógate en las profundidades. Que este es el típico detector de metales, muy de pícaro, la verdad es que sí, muy de pícaro y de playa de la actual expansión. Esto pues bueno, no es tan útil porque ya tenemos un pozo, pero la idea es a garantizarnos tener un pozo. Vale, puedo hacer esto, esto y esto consigo... ¡Madre, madre! A ver, no quiero gastar ninguna moneda. Eso lo tengo claro, ¿no? Ahora, esto va muy bien ahí. La cuestión es... Que me gustaría tirar algo de esto. Ah, mira, puedo tirar esto. No, es que el maná... No quiero gastar moneda, no tiene sentido gastar moneda. Sacrifico este. Vale, creo que voy a hacer... Lo voy a hacer, sí. Quiero farmear máximas monedas posibles. De hecho, me quedo con la mano demasiado llena. No, 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 no. Sí. Da igual, no importa, creo. Creo que no importa. Creo que está bien. O sea, es una legendaria más. Es demasiado bueno eso. Sí, mileo, pero no importa. El top deck nunca va a ser mejor que una legendaria de uno de maná. Así de sencillo. Drill y dolería, pero bueno, que no... La idea es, el próximo turno, ganar la partida. Es mi turno más importante y fuerte. Tengo que poner una mesa que el druida no pueda limpiarla. De hecho, es más... Odio esta carta con toda mi alma. Es súper tóxica. Puedo farmear otra moneda más mientras tanto. Pero pierdo un turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Sería una legendaria menos. Creo que ya por velocidad lo tengo... Lo debería de hacer. Por pura velocidad, por puro tempo. Tarim es interesante. Y colmillosauro. Puedo hacer esto y otra legendaria más. Aunque poner mesa estaría bien. Venga. Pero normalmente si pierdes es porque tus legendarias no son lo suficientemente poderosas. Que es un poco lo que está pasando. Bran, no soy Highlander. Madre mía. Pues bastante pozo esto, honestamente. Un poquito pozo esto, ¿eh? Un poquicho. Esto le puedo dar vida luego más adelante a algo. Voy a tirar el Bran este. Mimmo. Bueno, el pozo ha sido un poco pozo. He perdido una legendaria por culpa de esto, pero bueno. Pero sí, normalmente cuando no ganan no es tanto por la generación de legendarias, que generan muchas, sino porque no es lo suficientemente roto el turno. Que sigue siendo muy fuerte, pero es que es el pick de mi mazo. A partir de aquí yo ya me desinflo. Me vengo abajo muy fuerte. Evidentemente este pozo se sigue quedando en mesa, así es que si sigo topdeckeando cartas que generan monedas, pues me sigue siendo útil, claro. Tiene la mano muy llena. Aquí con múltiples daños de hechizos y tal. Me la podría liar un poquito, pero bueno. Esto viene bien ahora porque el perder vida yo... Bueno, sí, a lo mejor me mataría, yo que sé. Bueno, realmente no está presionando, pero el problema es que yo tampoco le estoy presionando. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba justamente. Monedita de nuevo. Ya he tirado un hechizo este turno. Aún así dejar el 4-12 en mesa suena bien. Vale, venga. Y voy a darle ataque a este. El mini no me llama a utilizarlo por ahora. Vamos, Kalexgos. Además es que... Mira, otra moneda. Es que los hechizos de... De pícaro no suelen ser muy caros. No suelen ser hechizos caros buenos. Al menos para este tipo de cosas de value. Está esa de robar, el triple 7, pero... Y tiene Yogezaron. Ha rampeado un montón y tiene probablemente la única legendaria de todo su mazo. Bueno, si tiene reno, no, no puede tener reno. La única carta que me reventaba. Druida abusando de las legendarias neutrales más que ninguna otra clase. Generando muchísima ventaja. Y aún así no es suficiente. Y aún así no es suficiente. ¡Ojo, eh! Siete daños. Siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. ¡Ojo, eh! Aunque el Yogezaron sigue vivo. Pero bueno, tenemos el Tarim chiquito. Ah, es verdad. Tengo... ¡Oh! Los suyos que vayan los dos al mismo. Cosa que es un poco difícil. Es un poco bastante difícil, de hecho. Combo. A ver, a ver, a ver. Me gustaría letal. Siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece. Catorce. Esto me puede dar letal. Vamos a buscar primero por aquí. Necesito dos daños. Esto es letal si no he hecho yo los cálculos mal. La moneda porque puedo. Legendaria, aleatoria. Luna. Esto es más robo aún. Robamos cartita. Paso de las sombras. Por si hacía falta aquí. ¡No! Me falta un maná. ¡Oh! No, no. Me falta un maná. ¡No! Me falta un maná. ¡Se me acaba el tiempo! ¡No! 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 ¡Se queda uno! La he liado por tirar algo raro. No, no he malgastado maná, ¿no? La doble lechuza, tío. Es que es súper tóxica esa carta. Y ya está. Ciliax copia. Y madre mía. Las dos legendarias neutrales perfectas. Jogsaron y Ciliax. Y aún así se me queda a nada, tío. Está rotísimo todo el rampeo de druida. Ahora ya el tema de la conserje. Al parecer en reango alto ha sido suficiente el nerfeo de la conserje. Y ha bajado lo suficiente el winrate. Y lo que se está jugando más es este. El druida rampe este. Que es igual de sencillo más que el otro, básicamente. Porque, bueno, vomitas un montonazo de cartas de rampeo. Y ya, pues, las cartas tochas de late game, como acabáis de ver. Y por supuesto que tenía Jogsaron de mano inicial. ¿Cómo no lo iba a tener? Nueva partidita contra un chamán. Esto puede venir bien para matar los bichos derly. Aparte de que me puede dar la bolsita de monedas. Pero sobre todo por matar los bichitos derly creo que me lo voy a quedar. Aparte no hay coste uno mejor. Que eso no es... Que el que no haya coste uno mejor tampoco es lo más importante. Porque aquí queremos monedas sí o sí. Y esto me garantizo el pozo. Así es que me lo voy a quedar también. Vale. Sé que no es la mano más entusiasmante. De hecho he robado el pozo. Pero bueno. Aquí si hay monedas en las que yo tengo poco... Pocas monedas... Hay mano en la que yo tengo pocas cartas. Me puedo plantear hacer un pozo tempo. Y luego intentar hacer doble pozo. Con todas las monedas. Pero eso pocas veces es rentable. Vale. Esto pierdo el robo rápido este turno. Lástima. Aquí normalmente el doble murloc lo podría matar. Hay muchas versiones que no están llevando ya este. Mira en turno 4 puedo hacer estos dos. Que casi seguro que lo voy a querer hacer. Bueno. Realmente este turno sería lo suyo que lo mate. Para evitar que me siga matando. De hecho hechizo barato con esto está muy bien. A ver, a ver, a ver. Ejecutar. Bloquear con escudo. Es que aquí hay varias cosas. Matarlo ya me gusta mucho para evitar problemas, gordo. ¿Vale? Y que me siga pegando muy fuerte a cabeza. Luego el próximo turno activar Velarok. Puedo activarlo perdiendo el hechizo. Pero jugar el hechizo suele estar bien también. Bloquear o descarga. Supongo que descarga es mejor. Porque a lo mejor quiero jugar el hechizo en lugar de tirar Velarok. Y retraso muchísimo todo el tema del pozo. Pero sí, creo que es lo mejor. De hecho podría hacer esto y esto el próximo turno también. No sé. La pala, pese a todo, tampoco ha sido increíble. No me queda claro si ha sido buena y voy a quedarme la o no. Aquí las posibilidades de que Velarok se quede vivo en mesa son bastante decentes. Luego esto curva bien también. Más adelante no lo tengo claro. Esto para que curve perfecto full value sería ya turno 6. Muchas cositas aquí. Creo que dejar Velarok en mesa es lo que más me gusta. Porque muy probablemente él no puede bajarlo. Es muy probable. Y además la vuelta tendría estos dos. Es muy probable que Velarok no lo pueda bajar. Idolatría. ¡Qué malo todo! Es el peor Velarok que me he visto en mi vida. ¿Qué me está pasando, tío? ¿Tengo alguno en vestir? No. No tengo ninguno en vestir. O sea, esto es lo único útil y es bastante basura. Entre el pozo de la partida anterior, el Yoxaron más Ciliax. El 1 es letal. Y ahora esto. Es que estoy maldito. Es que cuando grabo para YouTube estoy maldito, chavales. Lo digo siempre. Vaya tela, chaval. Vaya tela. ¿Tiene algo? ¿Qué tiene? Ah, claro. El segundo DS ya con eso lo puede bajar. Podría sacarme una copia de todo eso. Lo cual no creo que me aporte gran cosa. ¿Puedo tipillarme dos monedas con esto? También puedo hacer esto a tempo. Que a lo mejor cuela, eh. No tiene arma. Hombre, tiene este. Cuatro más. Segunda ubicación me lo baja. Vamos a jugar un poquito más safe, supongo. Vale. Tenemos ya monedita. La idea es, tras devalúe, paso de las sombras, ¿vale? Un poquito más a tempo. Paso de las sombras, si no, como poco, con el escorpión será útil. Pero bueno. Aquí es que, como es un mazo muy agresivo, hay que jugar muy a sobrevivir. Porque en cuanto me despiste, me tira el cuerno y me mata. Vale. Ese pirate hay que matarlo ya. El queso es peligroso, lógicamente. Y ese buffo de ataque le viene muy bien para hacer trade evalúe. Trade completo. Si no recuerdo mal, el queso me sale en fase 1. No en fase 3. Aunque si me queda mal no lo podemos pestear, no lo sé. Pinta muy mal esto. Detector de metales. Vale, puedo hacer estos tres. Suena bien eso. Bueno, este para qué lo quiero, en realidad. Esto por 2 de mana. No, no me llama. Mejor este, ¿no? Esto entra entonces. A ver, cómo sale el quesito. Venga. En 1, ¿veis? Sale en 1. Vale, el próximo turno ya las legendarias tienen que carrilear, cosa que veo bastante complicada. Así es que bueno, F por mí. F por mí. Por no hablar de ola de nostalgia o ansia de sangre. Que sería... Casi que muero ya. Tiro, te tiro. Cuerno, que también es muchísimo daño face. A ver si sale un buen pozo. Tengo otra moneda aquí. Está muy bien esta carta. Son dos monedas. Es muy bueno eso. Y el hechizo de todo es muy fácil que se active también. 8 de vida. Si es que estoy medio muerto ya. Vamos al lío. 1 moneda. Raden tiene provocar. Está bien. Bunum no me duplica nada. Vamos a pillar otra monedita más. Uno en área solamente. Pero bueno. Eh, limpio. Está esto. Eso también es otro problema. Un town robo de vida o algo así. Una fie o algo. Tampoco pido tanto, ¿no? Mira, esto duplicaría este. Doble scar. Por uno de mana. Tampoco un scar. Tampoco un scar. Este con town. Puedo volver a jugar este para duplicar otro scar por uno de mana más. O jugarlo ya, que es un 7-7 mesa. Seteo letal. Dos por... Quizás sí que es seteo de letal. Vamos a jugarlo ya, porque hay que ir muy rápido. Que me... Estoy así de vida. Sí, seguramente estoy muerto ya, ¿no? Tres... Tres, cuatro, cinco... Sí, sí, sí. Estoy muerto en mesa. A ver si no se da cuenta. Pero vamos, imagino que sí. No es muy difícil. Y como es el pozo distintivo, me da legendarias distintivas. Eso mola también. Estoy volando. ¿Se ha hecho popo encima? Ah, vale. Que tiene hechizo directamente. Vale. Ah, son los que he invocado, no los que hayan muerto. Me creía que tenían que haber muerto primero. En fin. Me morí. Un caballero de la muerte. El caballero de la muerte, ya sabéis que tiene el hechizo este dos de mana. Entonces, soy un poco molesto. Esto, no sé si... Creo que no me renta quedarme lo de mana inicial. Mira, está ahí... Está ahí en la borderline, ¿no? La cuestión es que necesita el combo para activarlo. Cosa que no es fácil para mí. Y tengo cartas que son mejores para esto. Esto con robo rápido, pero bueno. Esto, si me juega un bicho mínimamente grande, pues... Funciona bien porque me da la moneda. Si no, no. Si no, tampoco me da la moneda siempre. Para turno 4, tal vez esto y esto. El arma de las moneditas. Socia codiciosa. Eso sí que los quieres siempre porque te dan la moneda siempre. Belarok, por supuesto, es demasiado bueno. Un pozo directamente que ahora mismo no lo tenemos. Y se nos pueden quedar las moneditas ahí sin nada. Vale, ya tendremos ese pozo fantástico. Aquí voy a pasar muchos turnos probablemente. Si me juega víctimas, pues lo voy limpiando. Vale. No drama. Pala mejor, pala mejor. Pala es bueno para con esto, es verdad. Esto lo puedo tirar ya. Mitigo un poquito más de daño. Tampoco mucho más. Vamos a intentar sacar la moneda de aquí. Esto es que tiene que ir los dos al mismo. Y son esbirros aleatorios. Por lo que es un poco complicado, ¿no? Si hay un esbirro con 3 o más de vida, pues sí que lo hace. Vea, aquí podría hitear. De hecho... Vale, tiene robo rápido esto ahora y no luego. Eso es relevante. De hecho, limpio este ya. Es que la otra opción era esto y esto, pero es que esto es robo rápido solo ahora. Pero intentar matar esto es bastante valioso, ¿eh? Pero es que es muy difícil. Es un 33%. ¡Ahógate en las profundidades! Nada. Si comba de últimos alientos, pues... La vida es dura. Ah, eso no es problemático. Vale. Consigo el dardo. ¡Qué bueno! No, el renacer... El renacer me lo destruye un poco. A ver, espala esto funciona. No curva. Ese es uno de los problemillas. Pero matar esto es bastante importante. Puedo hacer estos dos. Luego el tesoro de excavar... No. Sigo teniendo problemilla. Entonces mejor clavo esto ya, que me cuesta más. Sí, ¿no? Claro, pero el próximo turno no puedo hacer estos dos con combo. Es imposible eso. Entonces hago esta y ya. ¡Doble o nada! Mejor así. Que curvamos igualmente y ya está. ¿Que el próximo turno no puedo sacar la moneda? Pues tiro ya las caricaturistas. Vale. Y ya pillo el pozo. Gorgonzormu. Me permite hacer lo que quiero. Me gustaría poder haber activado el combo antes. Vale, Brilly el niño con robo rápido me gusta bastante, ¿eh? Lo voy a hacer. Sé que el tema del pozo está muy bien. Pero es que esto es un tesoro de excavar más. Y ya llegaría el escorpión. Y eso es una win con alternativa. Pedrazo, vale. Pues pedrazo. Trae. Intento que sean los bichos con la mayor cantidad de salud posible por el tema de... Del spell de 4. Del spell de 2 en área. Y los de desesperación. Y al próximo turno puedo hacer estos dos. O esto, esto y esto. Lo que vea que me interese más. Pero vamos bien. Tenemos un escorpión por ahí. Vale, sin más. Pues será caricaturista. Caricaturista y moneda face. Le pone bigote al pozo, ¿sabes? Y sale el bigote súper bajo por el tema de que es distintiva. Vale, no pego porque no hace falta. Me protejo de ratas. Nomileo. Y tenemos ya una, dos, tres moneditas. Que no está mal. Y además eso me va a vaciar la mano muy rápido para el escorpión. A ver qué tal. Queso de corbón. Zormu. Me cuesta bastante activar esto. Si hago esto y esto, lo activo siempre. La cuestión es que ir ya al pozo me gusta. No lo sé. Ah, mira. Qué bien le sale el cucurucho ese. Entonces ya no se me queda tan clean. No, esto es pozo ya, ¿verdad? Mira, esto es otra moneda más. Con preparación si quiero. Vamos al lío. Monedita. Eso no está activo. Scar otra vez. Otra monedita por aquí. Pipsi. No tengo nada con provocar embestir ni escudo divino en mi deck. Increíble. Otra monedita más por aquí. Botones. Tengo paso de la sombra. Me roba paso de la sombra, lo cual viene bien. Vale, a ver. Puedo hacer esto y el juego de dardos. Da igual donde pegue. Van los dos al mismo. Ah, es lo de robar. Vale. Pues he mileado uno de los pasos de la sombra. Moneda de nuevo. ¡Oh! No, no he recibido daño. Necesito recibir tres daños más en mis turnos. Vale. Botones que me den el paso de las sombras. ¿Alguno de estos de elemental? ¿Tengo más elementales? No. Pues entonces tiro ya a Scar, que cordo. Nada mal el turno, ¿no? Tenemos una bona en la mano. Que esto le va a hacer daño a él. Le va a molestar. Y tenemos aquí a Scorpión, paso de la sombra. Hemos perdido un paso de la sombra, ¿eh? Por el tema del duelo. Pero bueno. Esperemos que sea suficiente. Ha sobrevivido el pozo. Si toqueamos una carta de monedas, pues la podemos volver a tirar. Esto me daría el escorpión. Vale. Esto está muy bien, porque pegan todos. Y ya... El tema de ratilla me da un poco de cosa. Puedo hacer esto. Y cositas. Pero sí, la rata me da un poco de miedo. Pero no sé. No creo que la tenga, ¿no? Además, los minions estos en la mano no vienen mal por el hecho de... Bueno, lo puedo jugar y tirar paso de la sombra. Y ya está, sí. Puedo gastarme al mana de jugarlo. De hecho, si toqueo Sonia, pues me ha venido bien. Y ya estaría. Vale, sí. Me lo dejo ya hecho. Esto duplica no muerto, que este es no muerto. Vale. Esto no es ninguno de los dos no muerto. Madre mía, me explota la cabeza con tanta distintiva. Dios. Demasiado brilli, brilli. Para leer los textos. Esto es curioso. Esto se empuja a un pepinote. Viene bien. Anda, resca. Sí, ¿no? Qué bien, amigo. A ver si se roba el 1-1-1, aunque sea. Madre mía, chaval. Es gracioso porque si sobreviviese su resca, que no va a hacerlo, se la podría copiar... Ah, no. Tiene que ser amistoso. Olvídate. Lo de los provocares. Muy equis de también eso. Anda. Anda, chavales. ¿Qué os parece? Bueno. Bueno, chicos. Eh... Ja, 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 ja. Es increíble. Es increíble esto. Madre mía de mi vida. Estoy alucinando. Estoy alucinando. La bolsa de monedas, que lo quiero aguantar para el otro, pero ahora cómo remato yo ese. De aquí es muy difícil que me dé algo, pero supongo que merece la pena intentarlo. Veláser mucho más ligera. Vale, me lo va a robar esto. Pero quizá lo deba de hacer y ya está. Yo tenía un dragón. Madre mía, que el dragón me lo ha robado y tú también. Qué barbaridad, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este game? Esto voy a milear muchísimo. Esto sigue sin estar activo, porque al tener que bajarlo a uno, ya he perdido la posibilidad. Pues hago esto, pero aún así me va a reventar la boca. Y el problema de quedarme quieto es que... Quiero hacer hueco, pero claro... Vamos a jugar todo esto, yo qué sé. ¿Es que hay alguno muerto? Ah, este no ha muerto, pues venga. Vamos a vaciarnos la mano. Y me roba el gordo, por supuesto. Y... pues bueno. Es increíble, tío. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Tenemos otro escorpión y esto para el segundo pozo está brutal. Esto estaría brutal haberlo tenido activo, pero... No hemos podido. Resca con esto y la de... Y el tiro de es gritón. Es que... Es que es alucinante. Me va a gastar la ubicación esa entera si quiere. A ver si el escorpión carrilea. Tenemos el amor eterno. Lo que pasa es que me gustaría activar el combo de esto primero. Puedo hacer esto y esto, pero me llena demasiado la mano. El amor eterno son dos. Nah, tampoco ahorro tanto. No tengo ni escudo divino, ni embestir, ni provocar. Lo que tengo son ocho de vida. Mira, pozo. Pues vamos al lío con el pozo, ¿no? Activo el combo. A ver si me da también más cartas de monedas. Salió una. Monedita. Aquí está. Monedita. Legendaria. Eliza. XD. Teniendo en cuenta el enfrentamiento. Agaza. Toma vistas. Y estoy muerto, ¿no? Muy bonitas las cartas, pero estoy muerto. Me han robado toda la mesa. Esto es un town. Bueno, chicos. Es lo que hay. Jugar minions me lo castigo. En fin. Y por eso este mazo estadísticamente está bastante mal. Nueva partida. Me he cambiado al servidor de Europa, ¿vale? Ah, perdón. Me he ido de Europa al servidor de América. Que aquí tengo menos celo. A ver si es más amable. Me quedo un pozo de los deseos. El resto fuera. Yé, guerrero. Guerrero, si pongo la mesa muy llena de legendarias, me puede hacer la camorra igualmente, ¿no? Así es que bueno. La mano es bastante buena. Esto en esto. Lo que pasa es que esto va a saber si vamos a poder conseguir alguna kill. Los suyos serían el tótem, pero justamente el tótem tardo bastante. ¿Se pilla dos, tres robos? Uno, dos... Sí, sí. Se pilla tres robos. Pero bueno, me interesaría aún así dejárselo pasar. Así es que a ver qué tal nos va. Forjam. Más posibilidades de que sea Highlander. Mira, paso de las sombras aquí está bastante bien, ¿eh? Es una legendaria más por uno. Aún así, a lo mejor para hacer algo atrás de Balúe. No creo, ¿no? Lo voy a hacer ya. Aunque ya es decirle mucho lo que soy, pero bueno. Es declaración de intenciones demasiado fuerte, pero creo que merece la pena. Por tal y como veo mi mano, creo que me está diciendo claramente que lo juegue así. A ver si me sale la bolsita de monedas. Vale, fantástico. Efectivamente, Highlander. Farmeamos otra monedica más. Lo bueno de que sea Highlander es que es menos probable que tenga el Removile. Y vamos a hacer que sobreviva en mi Binion. Para pasar un poquito más de daño a Face. Y aparte, intentar farmear otra moneda más. Pinta bien. A ver qué pasa. Antes tenía el spell legendario este que se transformaba en el último que había jugado. Entonces, claro, te podía dar una moneda extra. O una bolsa de monedas extra. Otra vez. Vale. Tengo demasiadas cartas, de hecho. Quiero garantizarme la moneda. Es lo mismo de antes. Mileo, pero ¿va a ser un mileo mejor que tener garantizado una legendaria? Muy poco probable, ¿no? Así es que venga. Protejo mi mesa. Y ya está. El problema es, pues eso, camorra. Pero bueno, no tengo que jugar todas las legendarias. Vale, escúchame. Me saca el pozo y yo creo que... Ah, ¿con llamas bravantes? Sí, con llamas bravantes podía matarlo. Pero justamente llevar esta hace que fuese más consistente evitar que me puniseara la rata, ¿no? De hecho, diría que es lo que mejor me podía haber sacado. Lo prefiero. Vale, esta es más moneda. Vamos al lío. Seguramente la juegue este turno. Legendaria. Tir. No está mal. Es de mi clase. De dos, tres y cuatro de ataque. Cosa que no tengo por ahora. Doble barack. Impresionante. ¡No! No quiero nada de esto. Dame estadísticas. Vale, ¿tengo elemental en el deck? No, pero bueno, al menos son estadísticas. Toma vistas. Moneda. Toma vistas sería brutal con el escorpión de acerita. Intento aguantarlo. No suena del todo mal. A ver qué tiene en la mano. Regalo de garros en camorra y esterilizar para hacer área. O sea, área y área. Bueno. Fascinante el gameplay de guerrero. Esto me da un excavar. Pues venga. Inventor boom. No sé si tengo... En fin. Se me acaba el turno. Rápido. Tenía que haber jugado esto. En fin. Él igualmente está muy motivado aquí a hacer el spell de seis. ¿Vale? Así es que habría sido regalarlo probablemente. Esto para toma vistas me mola bastante. Efectivamente. Spell de seis. Adiós mesa. Preparación. Vamos a hacer ya toma vistas. Esto me da la de tres de maná de pícaro. La de las monedas. Sin grito de batalla, lógicamente. Toma vistas. Lo voy a empezar a cargar desde ya. Fizzle. Renta Fizzle. Suena interesante. Vamos a hacerlo. Meto más cartas primero con Barak, diría yo. ¿Sabes por qué me llaman a Terra todos? Puedo meter incluso más cartas aún si meto el segundo Barak. Voy a hacer foto de la foto. Esto es muchas cosas, pero ya veremos si esto me sirve para algo. No sé si era mejor el dardo o esto dentro de la foto, pero bueno. En fin. Tiene camorra, recordémoslo. Así es que ir a tope quizá no sea necesario ni conveniente. Pero sí que quiero forzarla, ¿vale? Igualdad con este Removile puede ser interesante. Y supongo que me quedo ya, ¿no? Venga, esto para asegurarme que tira la camorra. Que luego estos ponen bastante mesa. ¿Hemos tirado algún robot? Drillie es un robot, pero no, no tiene suficiente vida. No tiene suficiente maná. Tiro un área, chicos. OP. Eso lo vivió Barak. Siempre confío. Vale. Atraco. Esto está muy bien. Y vamos a seguir llenando la mesa. Algo de pícaro creación que hay a Mite. Esto me resucita dos. No, solo es uno. Porque es de tres de ataque, no de dos de maná. Se lo vamos a tope otra vez. Full pesado. Vale, hemos resucitado la que tenía cuatro de vida. Mejor. Toma vistas. El próximo es el último turno ya, ¿no? O sea, si quiero cargarlo más, debería tirar esto ya. Aréa, chicos. Removal, 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 removal. Vale, robo rápido por ahí. Más robo rápido. Esto está bien. Esto es mesa. Esto, si se repite, me descarta una carta. Supongo que está bien porque le incremento el coste a una suya. Monedita. Prefiero dejar mesa. Porque el que lo repita, como no es con combo, no me daría la moneda, ¿vale? El lanzamiento de dardo sí me podría dar la moneda, pero como no está jugando nada, porque bueno, ese es el todo poderoso guerrero control. Removal, removal, ya sabéis. Y ahora, otra vez se repite todo con toma vistas, atraco, a ver qué me da. Rehidratación, poco útil. Trepador de Alquitrán, poco útil. Otro Busa Espiral, eso está muy bien. Le da mi propio minion, planazo. Sonia. Sonia con el escorpión estará bien, evidentemente. Esto tiene robo rápido ya. Ah, vale. Gano mana. O sea, puedo hacer tal que así. Claro, y puedo sanar mi minion, que es lo suyo. Esto en moneda. Y esto es otra moneda también, y me gustaría también hacer este por el robo, aunque dejarme la versatilidad del asesinato me gusta. Así que vamos a hacer esto. Y simplemente daga, ¿no? Este lo podría hacer. Aunque cuesta cero. Madre mía. No, si al final ganaré por pesado. Supongo que ya tengo suficiente mesa. Y que mate uno individualmente. Ciliax o algo así, ¿no? Venga, vamos a tirarlo. Reno también puede ser, es verdad. Pero bueno, si me tira Reno a haberme lo aguantado en la mano tampoco me aportaba nada. Fuga química. Ahí está el Ciliax. Famoso y todopoderoso. No se muere ese Ciliax. Tenemos el tema de igualdad, pero se va a sanar muchísimo. Lanzamiento de Dardos es interesante para el Ciliax con escudo divino, si no estuviese este. Creo que va a ser compra dudosa ya, sí o sí. Así de debida que está el tío. Doble arma porque ha jugado Brand. Puede buscar una de 1 de mana y luego ya buscársela de 10. Yo puedo fight tanquear cómodo que tengo este. Vale, no salió la de veneno, menos mal. ¡Ah! Grito de batalla dos veces. En fin. Y Dr. Boom lo resucita estos dos veces, así es que está la cosa complicadilla. Activamos combo, asesinato, paso de las sombras, que lo queremos para el famoso escorpión. Aunque lo puedo gastar ya para tener ya el escorpión de acerita. Este se me atraganta, algo para rematar esto estaría bien. Esto me puede dar... Solo lo en vestir es realmente útil, sería muy útil. El resto sería bastante cutre. Si no, a lo mejor gasto moneda, aunque me quede un pozo. Curioso, aunque no creo que sea lo suficientemente bueno. Vamos a buscar algo de aquí. Aunque claro, es difícil, ¿no? No sirve esto, nada. Estos son hechizos de... De... Pícaro. Pues nada. Ya he perdido la mesa y todo. Y se pone a full. El famoso Ciliax, roto. Esto va bien con el escorpión. Venga, vamos a hacerlo. No me da tiempo a rematar el Ciliax, aunque bueno. Ya es un desastre de todos modos. Aunque que justo este descontado me viene mal porque no tiene sinergia con Sonia. El breakdance. Y 100.000 bombers. Pero al menos tenemos bastantes cartas todavía. Aquí la igualdad casi seguro que me renta. ¿Se viene instabomba en... En escorpión? ¿Qué opináis? Vale, palita. Igualdad. Entonces es tal que... Tengo demasiadas cartas y esto me va a llenar la mano más. Me voy a cagar un poco en todo. No, tengo que malgastar las monedas, ¿no? Qué dolor. Aves furiosas, interesante. Guerra de comida, inútil. Atraco. Aves furiosas. Esto necesariamente tengo que face tanquear. No sé si quiero el value infinito o quiero hueco. Probablemente quiera hueco. Esto no es moneda. Esto está muy descontado. Aunque no sé si... Sí, contra futuro Ciliax. Puede estar bien. Esto está bien, supongo. Uy, casi me olvido, ¿sabes? El breakdance aquí. Vale. Bueno, cien mil movidas. Esperemos que las TNTs caigan tarde. Que pueda robar un Drillie. Drillie... Me da otro escorpión. No, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Con robo rápido, sí. Y ahí tiene el buey de acerita. Es que ese mazo es... Spamea codicia. Y gana por las áreas más reno. Más Ciliax. Ragnamadre mía. Y tenía la igualdad y me las veía muy felices por haber... En fin. A ver, tenemos otro escorpión ahí, pero bueno. Madre mía, este qué duro, ¿no? Todo es una barbaridad. Me salió un regalo de garros hace tiempo, ¿acordáis? ¿Quién iba a imaginar que lo iba a echar de menos? Bueno. A ver, esto es útil, pero... Es que hay una barbaridad de mesa, de todos modos. Ahí está Drillie, me encantaría jugarlo, pero es que me estoy muriendo, no puedo jugarlo. Control. De control no tiene nada su mazo, amigos. Tres, dos, uno. Esto ya, supongo que no está del todo mal. Ese hit no me molaba. Esto limpiaría ese simplemente. Me llena la mano de mierda otra vez esto. Estoy muerto ahora mismo en mesa. Tendría que jugar algo como este. Y probablemente Drillie para otro escorpión, creo yo. Drillie ahora tiene bastante sentido. Entre que se muera este y esto, ya conseguiría otro escorpión más. Más los tesoros, que están bastante bien. Este es que me llena la mano de basurilla. En fin. Bueno, yo he intentado traeros este deck, pero... Nunca fue realmente rotillo, ¿vale? Había épocas en las que era más jugable, eso es cierto. Pero bueno, ya estáis viendo que, pese a que haga un turno super explosivo de legendarias, pues simplemente los demás o tienen más atraco, o tienen más value, o tienen anarias. Entonces, pues no puedes aguantar el ritmo. De hecho, Piccaro Excavar se beneficiaba muchísimo del módulo de Ciliax descontado por la mesa del oponente. Y Piccaro Excavar ha bajado muchísimo solo por eso. Por el que el Ciliax defensivo, el Ciliax antiagro, robo de vida más módulo de descontarse por los esbirros del oponente, lo ha nerfeado brutalmente. Pues bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis el mazo. Igualmente es un mazo divertido, si queréis probarlo adelante. Ya estáis viendo que Sonia no es imprescindible. Podéis cambiarla perfectamente. Drill y Velarok se utilizan en todos los mazos de Piccaro decentes. Y sí que es bastante recomendable. Y el pozo, pues evidentemente, es la identidad del mazo, ¿no? A partir de ahí ya, verdad, el lanzamiento de dardo épica también te duele, pero bueno. Hemos probado un par de cartitas nuevas, que es lo gracioso. Nada más, gente. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto. ¡Hasta otra! ¡Tu mundo está condenado!